¿Bomberos? ¿Sí? ¿La dirección? Bueno, ya sale una dotación para allá. Comprendido. 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 Esa nena se mueve como ninguna, sola lo menea para toda la tribuna. Revolea su bombón bajo la luna, mientras baila lo menea saboreando una aceituna. En el caño se mueve como ninguna, esa nena un día va a infartar a la tribuna. Contra ella hay que inventar una bajona, para de agitar se acabarán las aceitunas. ¡Ahhh! ¡Eh! Venimos, 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 venimos a chicas. ¡Otra vez llamándonos a gombenos! ¡Otra vez llamándonos a gombenos! ¡Para hacer a las chicas! ¡Para hacer a las chicas! ¡Ah, son! ¡Ah, son! ¡Ah, son! ¡Ay! ¿Muete? ¡Ay, amigas! ¡Me convierte! ¡Ay, amigas! ¡Me convierte! ¡Ay, amigas! ¡Me convierte! ¡Otra vez, viejo loco! Llanando los bomberos, pero mirá a las chicas Ya te voy a agarrar Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Sigue su meneo si le dan otra aceituna Gracias por ver el video